Entonces ya en esta clase pues asumimos que ya tenemos los tamaños del efecto de nuestros estudios, los hemos calculado, hemos invertido tiempo en ello y ya estamos preparados, preparadas para obtener una estimación combinada de nuestro tamaño del efecto. Antes de meternos de lleno en el primero de los modelos que vamos a ver, quería comentar ciertas cualidades de los tamaños del efecto y sobre todo de sus varianzas muestrales. Creo que lo comenté la semana pasada, pero no estoy segura. Cuando hallamos un tamaño del efecto, pues ya sea la G de Hedges, la Z de Fischer o el logaritmo de la razón de ventajas, también hallamos su varianza muestral, que tenemos aquí las fórmulas a la derecha de las varianzas muestrales de estos tamaños del efecto. ¿Por qué es interesante hallar estas varianzas muestrales? Pues por muchas razones. La primera de ellas es porque esta varianza muestral nos da una medida o nos da una visión de cuán de preciso es ese tamaño del efecto. Como veis, en todas las fórmulas de las varianzas muestrales de todos los tamaños del efecto, en el denominador siempre tenemos términos que se refieren al tamaño de la muestra. Para la varianza muestral de la de de Cohen, de la G de Hedges que tenemos aquí, veis que el denominador se refiere exclusivamente al tamaño de la muestra del grupo 1 y al tamaño de la muestra del grupo 2. Para la Z de Fischer, lo mismo. En el denominador tenemos la N, el tamaño de la muestra. Y para el logaritmo de la Sots ratio, en el denominador tenemos ABCD, que se refiere a las frecuencias de las celdas de la tabla de contingencia. Es decir, se refiere también al tamaño de la muestra. Por lo tanto, es muy importante hacer esta relación de que cuanta más muestra tengamos, a mayores tamaños muestrales, nuestra varianza muestral, la varianza muestral de un tamaño del efecto determinado, va a ser más pequeña. Es decir, cuanto más grandes sean nuestros denominadores, más pequeñita será nuestra varianza muestral. De esa manera, con un simple vistazo a las varianzas muestrales, ya podemos deducir directamente qué tamaños del efecto son más precisos. Es decir, qué tamaños del efecto se basan en muestras más grandes. Hay una relación directa entre el tamaño de la muestra y la varianza muestral. A mayor tamaño de la muestra, menor varianza muestral y viceversa. A menores tamaños muestrales, mayores varianzas muestrales. A más muestra, menor varianza. ¿Para qué también es útil la varianza muestral? Pues es útil para hallar intervalos de confianza alrededor del tamaño del efecto hallado en un estudio determinado. ¿Para qué queremos hallar estos intervalos de confianza alrededor de los tamaños del efecto? Bueno, es útil para saber la precisión del tamaño del efecto. De manera que si los intervalos de confianza son muy amplios, pues significará que el estudio es poco preciso. Es decir, significará que ese estudio está basado en una muestra muy pequeña. Porque precisión y tamaño de la muestra van de la mano, ¿vale? Habrá más precisión cuando la muestra sea más grande. Habrá menos precisión cuando la muestra sea más pequeña. Por ejemplo, tenemos estos dos estudios. Veis que la G de G de G es igual en los dos estudios, pero la varianza muestral del estudio 1 es 0,045 y la varianza muestral del estudio 2 es 0,078, ¿vale? Hay una diferencia entre las varianzas muestrales. En función a lo que os acabo de contar, ¿cuál diríais que es el estudio que está basado en un tamaño de la muestra más grande? Pues el 1. El 1, muy bien, ¿vale? El estudio 1 está basado en una muestra más grande porque la varianza muestral es más pequeña, ¿vale? Sabéis que con echar un vistazo a las varianzas muestrales ya os podéis hacer una idea de qué estudio es más grande que otro, ¿vale? En este caso el estudio 1 es más grande que el estudio 2. Bueno, pues yo ahora puedo hallar los intervalos de confianza alrededor del tamaño del efecto que se ha calculado en el estudio 1 y en el estudio 2. Y para ello voy a utilizar esta fórmula de aquí arriba que veis que involucra las varianzas muestrales, ¿vale? Los intervalos de confianza se hallan con esa fórmula que es el tamaño del efecto observado menos el valor del estadístico z que corresponde a una probabilidad de alfa medios en una distribución normal. Este valor va a ser 1,96 para los intervalos de confianza del 95%, que son los que vamos a calcular en esta clase. Todo eso multiplicado por el error típico, ¿vale? Por la raíz cuadrada de la varianza muestral. Entonces voy a hallar los intervalos de confianza de estos dos tamaños del efecto. Como el estudio 1 es más grande que el estudio 2, lo que espero es que el intervalo de confianza del estudio 1 sea más estrecho que el intervalo de confianza del estudio 2 porque el estudio 1 es más preciso. Bueno, pues aquí veis como he implementado estas fórmulas y veis los dos intervalos de confianza al 95% de confianza. Creo que se ve claramente que el intervalo de confianza del estudio 1 es más estrecho que el intervalo de confianza del estudio 2, ¿no? Y esto pues concuerda. La varianza muestral era más pequeña, por lo tanto, el tamaño muestral era más grande y eso se refleja directamente en que los intervalos de confianza son más precisos, son más estrechos, ¿vale? ¿Cómo se interpretan estos intervalos de confianza? Pues los intervalos de confianza siempre se interpretan como la probabilidad de observar, como los límites en donde esperaríamos observar el tamaño del efecto si el estudio se repitiese infinitas veces, ¿vale? Es decir, si yo repito infinitas veces el estudio 1, un 95% de las veces el tamaño del efecto que observaré estará entre menos 0,02 y 0,82. En el estudio 2 el intervalo de confianza se interpretaría de la siguiente manera. Si yo repito este estudio un millón de veces, un 95% de las veces el tamaño del efecto que calcule estará entre menos 0,15 y 0,45, ¿vale? Veis que en los dos intervalos de confianza se incluye el valor 0, es decir, es posible que en el 95% de las veces me encuentre que el valor de este tamaño del efecto es 0, ¿vale? Esto nos permite hacer una inferencia estadística que es que ninguno de estos tamaños del efecto observados ni en el estudio 1 ni en el estudio 2 son estadísticamente diferentes de 0, ¿vale? A pesar de que según los criterios de Cohen pues serían casi tamaños del efecto moderados. Pero no son, si tuviéramos muestras más grandes pues seguramente los intervalos de confianza serían más estrechos y sí que podría concluir que estos tamaños del efecto son estadísticamente diferentes de 0, ¿vale? Pero en este caso pues no es así. Muy bien, pues esto en cuanto a los intervalos de confianza, los intervalos de confianza son útiles no tanto para hacer esta inferencia estadística que acabo de hacer sino para ver la precisión, ¿vale? Si tenemos intervalos de confianza súper anchos pues quiere decir que ese tamaño del efecto de ese estudio es poco preciso. Pero si tengo intervalos de confianza estrechitos pues significará que ese tamaño del efecto observado en ese estudio es bastante preciso. Y recordad, aunque ya lo he repitido muchas veces y lo voy a repetir mil veces, que la amplitud del intervalo de confianza depende directamente de la varianza muestral que depende directamente del tamaño de la muestra del estudio, ¿vale? ¿Otra utilidad de las varianzas muestrales? Pues lo vamos a ver en un ratito, pero como os he dicho la varianza muestral es directamente, bueno, inversamente proporcional al tamaño de la muestra. Y ya adelantamos en la primera clase que en metanálisis, cuando realizamos un metanálisis, damos más importancia a aquellos estudios o damos más peso en la estimación total a esos estudios que están basados en muestras más grandes. Si la varianza muestral representa de alguna manera el tamaño muestral, pues quizá pueda utilizar la varianza muestral para calcular esos pesos que voy a asignar a cada uno de los estudios, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver en un momento. Pues durante la clase de hoy vamos a trabajar con unos datos que tenéis disponibles en un paquete que se llama MetaDat. Ahora os enseño cómo acceder a ellos, pero antes os comento un poquito de qué va este metanálisis. Es un metanálisis que hizo Raúl de Moos en el 84, o sea que ya es bastante antiguo, y trata sobre un efecto que es el efecto de las expectativas. Al parecer en los 60, en los 70, algunos estudios descubrieron que las expectativas que tiene un profesor en cuanto a la inteligencia o al rendimiento de sus alumnos puede afectar al rendimiento de los alumnos. Es decir, el profesor o profesora implícitamente tendrá ciertos comportamientos que afectarán finalmente al rendimiento de los alumnos. Entonces, pues muchos estudios exploraron este efecto y el diseño común de esos estudios era el siguiente. Un profesor llegaba, ¿no? Y nuevo a un colegio y tenía que dar clase a dos clases, por ejemplo, primero A y primero B. Entonces, alguien le decía, oye, los alumnos de primero A son listísimos, pero los alumnos de primero B son malísimos, no son tan listos, ¿vale? Entonces, se le inducían unas expectativas, a pesar de que realmente tanto primero A como primero B estaban equilibrados en términos de inteligencia y de rendimiento, ¿vale? Los dos grupos eran iguales, lo único que se inducía la expectativa al profesor. Por lo tanto, pues el profesor daba clase durante todo el año y al final del año se comparaba la inteligencia de estos dos grupos. Claro, tenemos una variable independiente categórica que es, se inducía la expectativa positiva o la expectativa negativa, o sea, habría dos grupos. Y se comparaban estos dos grupos en una variable dependiente cuantitativa continua, que eran las puntuaciones en inteligencia. Por lo tanto, el tamaño del efecto más adecuado para ver la magnitud de la diferencia en inteligencia de los dos grupos es la de Decohen, ¿vale? En esta columna se recogen las de Decohen. Una de Decohen positiva en este contexto significa que el grupo del que se tenían expectativas de que eran muy inteligentes realmente puntuó más en inteligencia que el grupo del que se tenían expectativas contrarias, de que no eran muy inteligentes. Entonces, pues aquí Raúl Dembus junta estos, creo que son 19 estudios, en los cuales, pues, como veis, se encontraron resultados bastante variopintos. Veis que Higgs, por ejemplo, encontró un tamaño del efecto de 1,18. Es decir, aquí se encontró un efecto bestial de las expectativas. Realmente, el grupo del que se tenían expectativas de que fueran más inteligentes puntuó mucho más alto en inteligencia al final del curso que el grupo del que no se tenían expectativas, ¿vale? Pero también tenemos otros estudios donde se encuentra un poco la tendencia más o menos contraria. En el estudio de Claiborne, pues, vemos un tamaño del efecto negativo. Es decir, aquí puntuó más en inteligencia el grupo del que se tenían unas expectativas contrarias, ¿vale? Así que tenemos resultados mixtos. Pues, esto sería el caldo de cultivo perfecto para hacer un metaanálisis. Aquí en la segunda columna os he puesto las varianzas muestrales, ¿vale? Así que practicando un poco lo que os he comentado antes, a ver si me podéis localizar el estudio que está basado en una muestra más grande y el estudio que está basado en una muestra más pequeña, solo mirando las varianzas muestrales. A ver si me lo podéis decir. A ver. Bueno, perdón. No, no. El de Antonen es el de muestra más grande. Vale, perfecto. Porque tiene una varianza muestral mucho más pequeña que el resto. 0,008. Muy bien. ¿Y el más pequeño? Ahora. El que tiene la muestra más pequeña. Sí. El de Higgs o Pellegrini, ¿no? Muy bien. Este. El de Higgs, ¿vale? Bueno, por un poco de diferencia con el de Pellegrini. Eso lo he mirado los dos primeros decimales. Claro. Nada. Bueno, son casi igual de poco precisos, ¿vale? Sí, sí, sí. Y veis que justo los estudios de Higgs y de Pellegrini son los que dan lugar a intervalos de confianza, que los tenéis en esta columna, más amplios, ¿vale? Son los menos precisos, son los que tienen una valianza muestral más grande, ¿vale? Todo esto para que os vaya resonando. Estos datos los tenéis disponibles en R. Os lo quiero enseñar. Hay un paquete que se llama, bueno, aparte de MetaFor, que es el que vamos a utilizar, que lo voy a activar ya. Hay un paquete que se llama MetaDat, que también lo ha creado Wolfgang Bitfauer, que es el creador de MetaFor. En MetaDat, pues, lo que ha hecho Wolfgang es reunir un montón de bases de datos de diferentes metaanálisis que se pueden utilizar, pues, o para practicar o con motivos didácticos. Entonces, a mí me lo ha puesto súper fácil porque, por ejemplo, pues, incluye estos datos. Entonces, si al activar este paquete ponéis la palabra DAT, punto, bueno, veis que os aparecen todas las bases de datos que están disponibles. Son todo metaanálisis con diferentes características. Si os metéis en la documentación de MetaDat, pues, veis de qué escala metaanálisis, qué variables incluye, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estos datos son los de Raudenbus de 1985. Los voy a imprimir. Y, como veis, pues, están los 19 estudios que habéis visto en el PowerPoint, el año de publicación. Tenemos varias características de cada uno de los estudios. Por ejemplo, tenemos el número de semanas en el que el profesor estuvo dando clase inducido por estas expectativas. Setting, me imagino que si se daba clase a un grupo o a un individuo. Y tester, aware o blind, es si el que hacía el experimento era consciente de las condiciones experimentales o no. Tamaño de la mosa del grupo 1, tamaño de la mosa del grupo 2. Y aquí ya nos vienen los tamaños del efecto, pues, calculados, ¿vale? Y de I, pues, se refiere al tamaño del efecto. Y VI a su varianza muestral. Esta Y y I realmente son desde Cohen, ¿vale? O, bueno, creo que ya son G de G, que creo que ya están corregidas. Pero, bueno, es una diferencia de medidas estandarizada. Así que, bueno, he cogido los datos de esta base de datos. Podría haber cogido cualquiera otra base que estuviera aquí disponible en MetaDat, ¿vale? Es un paquete muy útil. Fenomenal. Pues, bueno, ya tenemos nuestros datos. Tenemos las varianzas muestrales. Hemos un poco ya inspeccionado qué estudios son más precisos, qué estudios son menos precisos. Y vamos a ver ahora cómo podemos juntar todos estos tamaños del efecto para obtener un tamaño del efecto combinado. En MetaAnalysis, globalmente hablando, hay dos tipos de modelos que se pueden aplicar, ¿vale? Hoy vamos a ver el primero de ellos, que es el modelo de efecto fijo. Y después de la Semana Santa, veremos el segundo tipo de modelo, que es el modelo de efectos aleatorios, ¿vale? Voy a empezar con el modelo de efecto fijo. Bueno, primero explicaros un poco los componentes que hay en esta diapositiva. Aquí he representado, pues, tres estudios, ¿vale? Con tres tamaños del efecto, T1, T2, T3. Y aquí he puesto, pues, la muestra. La muestra del estudio 1 era 50, la muestra del estudio 2 era 9 y la muestra del estudio 3 es 18, ¿vale? Aquí en azul tenéis la distribución que un modelo de efecto fijo asumiría para cada uno de los estudios, ¿vale? Veis que cuanta más muestra hay, pues, la distribución es más estrechita porque tenemos más precisión. Y veis que la media de todas estas distribuciones es la misma. Es decir, la media poblacional del... Bueno, ahí no veis que aquí hay una teta. Es que no, voy a volver a compartir porque me interesa que veáis lo que hay abajo. Es que no sé por qué me sale la barra de herramientas. Bueno, veis que todos estos estudios bajo un modelo de efecto fijo comparten la misma media, ¿vale? Esta media la he llamado teta, que es una letra griega que está escrita aquí abajo, debajo de la barra de herramientas. Supongo que vosotros veis la barra de herramientas también, pero, bueno, que sepáis que aquí hay una teta, ¿vale? Este símbolo está aquí abajo. Es decir, el modelo de efecto fijo asume que existe un tamaño del efecto real o poblacional y todos los estudios están... Son desviaciones, por así decirlo, del tamaño del efecto que estimamos en cada estudio, que sería representado por este cuadrado rojo, pues, se desvía de ese tamaño del efecto poblacional, que es el mismo para todos los estudios, y esa desviación se debe a que las muestras son distintas de estudio a estudio. Es decir, un modelo de efecto fijo asume que los estudios son exactamente iguales entre ellos y que la única diferencia que hay entre estudios es que las muestras que se utilizan son diferentes, tanto en características como en tamaño. Por ejemplo, en el estudio 1, el tamaño del efecto observado, que sería este cuadrado rojo, no es exactamente el tamaño del efecto real, ¿vale? Esta desviación se debe, pues, a que la muestra que estamos utilizando, pues, es una muestra específica, ¿vale? Pero, como veis, está más cerca de lo real de lo que está el tamaño del efecto observado en el estudio 2, ¿vale? El tamaño del efecto observado en el estudio 2 está más lejos del tamaño del efecto real o poblacional, que es el que queremos estimar, porque el tamaño de la muestra es más pequeñito, ¿vale? Y, por último, pues, en el estudio 3, que tiene un tamaño del efecto mediano, el tamaño del efecto observado, pues, también está más cerca de lo real. Pero, bueno, veis que se desvía en cierta manera porque aquí se utiliza otra muestra completamente diferente, ¿vale? Pues, este es uno de los mensajes principales o de las asunciones principales de un modelo de efecto fijo. Un modelo de efecto fijo asume que los estudios son réplicas unos de otros y que la única diferencia que existe es que utilizan muestras diferentes. El tamaño del efecto observado en cada estudio estará más cerca del tamaño del efecto real, que se asume que es igual para todos los estudios, es decir, todos los estudios intentan estimar este efecto poblacional Z, se acercarán más o menos a este tamaño del efecto real en la medida en que la muestra sea más representativa y más grande, ¿vale? Por lo tanto, ¡ay, mira, ya se me ha ido la barra de herramientas! Lo que se estima bajo un modelo de efecto fijo es una estimación de este valor Z, ¿vale? Que es el tamaño del efecto poblacional o el tamaño del efecto paramétrico, ¿vale? Es lo real, lo verdadero, ¿vale? Y todo lo que observamos, que son estos cuadrados rojos, son una estimación de ese valor verdadero. Esa estimación estará más cerca del valor verdadero cuanto más grande sea la muestra, ¿vale? ¿Cuál es el modelo matemático subyaciente a un modelo de efecto fijo? Pues os lo he puesto aquí arriba, ¿vale? El tamaño del efecto observado, por ejemplo, este cuadrado rojo, iguala al tamaño del efecto poblacional, AZ, más una pequeña desviación, ¿no? E sub 1, pues sería la desviación del tamaño del efecto del estudio 1 con respecto al tamaño del efecto real en el estudio 1. E sub 2 sería lo que se desvía, el tamaño del efecto observado en el estudio 2 con respecto al efecto poblacional. Y E3, pues sería lo mismo del estudio 3, ¿vale? Es decir, el tamaño del efecto observado es igual al tamaño del efecto real o poblacional, que es el que yo quiero estimar, ¿vale? Esta media que es igual para todos los estudios, más una pequeña desviación. Y las varianzas de estas desviaciones son precisamente las varianzas muestrales, ¿vale? Es decir, esto que tenemos aquí es un modelo de regresión lineal. Mis alumnos que tenga aquí de modelos lineales, pues ya estarán acostumbrados a ver este tipo de fórmulas. Esto es una regresión lineal bastante sencilla. Lo que diferencia a este modelo de una regresión lineal normal y corriente es que en metanálisis, ya sea un modelo de efecto fijo o un modelo de efectos aleatorios, asumimos que sabemos la varianza de los errores, ¿vale? La varianza de este término E sería la varianza de los errores. En una regresión normal y corriente, nosotros estimamos el error que cometemos. En metanálisis, por lo contrario, asumimos que la desviación que hay entre lo observado y lo verdadero es únicamente debido a la variabilidad muestral, a que utilizamos muestras de diferente tamaño. Por lo tanto, estimamos esa varianza error y la metemos dentro del modelo. Es decir, la varianza de E no la vamos a estimar, asumimos que la sabemos y la metemos dentro de este modelo. De manera que lo único que estimamos dentro de este modelo es una estimación de Z, que es este tamaño del efecto poblacional o paramétrico, que es el mismo para todos los estudios, ¿vale? Esto es una de las grandes características o cualidades del metanálisis. En metanálisis, ya sea un modelo de efecto fijo o un modelo de efectos aleatorios, nunca estimamos la varianza error. O sea, nunca la estimamos con el modelo, sino que la estimamos antes incluso de estimar el tamaño del efecto combinado, ¿vale? De hecho, ya la tenemos calculada. La varianza error va a ser la varianza muestral de cada uno de los tamaños del efecto. Volviendo a los datos de Raudenbusch, estas son las varianzas de los errores de nuestros tamaños del efecto. Las tenemos aquí calculadas, ¿vale? Entonces, se meten dentro del modelo y, por lo tanto, lo único que estimamos dentro de este modelo lineal es el tamaño del efecto combinado, ¿vale? ¿Qué es lo que provoca el hecho de que yo meta las varianzas de los errores ya como si las supiera? Las metemos a priori. Pues, se produce esta asignación de pesos a cada uno de los tamaños del efecto, ¿vale? Es decir, se va a asignar más peso a aquellos tamaños del efecto que tengan menores varianzas error. Es decir, a aquellos tamaños del efecto que estén basados en estudios con muestras más grandes, ¿vale? Pero, bueno, el mensaje principal de esta regresión, de este modelo matemático que os pongo aquí, es que en metaanálisis no estimamos la varianza error, sino, bueno, la estimamos, pero a priori, antes de realizar el modelo de regresión, no la estimamos cuando aplicamos el modelo de regresión, sino que estimamos las varianzas de los errores a priori. Las varianzas de los errores son las varianzas muestrales, que las hemos calculado a priori. Y esas varianzas muestrales, como las asumimos que las sabemos, las metemos dentro del modelo. Y al meterlas dentro del modelo, lo que provoca es que se ponderen automáticamente, pues, los pesos de los tamaños del efecto. Se va a dar más peso a aquellos tamaños del efecto que están basados en varianzas muestrales más pequeñas. Bueno, otro mensaje importante, exclusivo del modelo de efecto fijo, es que en un modelo de efecto fijo se asume que toda la variabilidad que se observa entre tamaños del efecto es debida únicamente a que las muestras son diferentes. Es decir, asume que los estudios son exactamente iguales y que solo se diferencian en las muestras. Esto, bueno, no sé qué os parecerá, pero yo no he visto dos estudios iguales en mi vida. O sea, imaginaros la probabilidad de que estos 19 estudios que se hayan metido sean iguales. Es imposible. De hecho, ya en R hemos visto que hay ciertas características de los estudios que los hacen ya de partida bastante diferentes. Pues aquí la intervención duró 21 semanas, fue una intervención en grupo, el investigador era consciente de la asignación de las condiciones, aquí era ciego, la intervención duró menos de una semana. Es decir, los estudios son muy diferentes entre sí. Así que aquí ya vais viendo que el modelo de efecto fijo es bastante restrictivo en el sentido de que casi nunca se puede cumplir ese supuesto de que todos los estudios sean réplicas de sí mismos y que la única fuente de variabilidad sea la variabilidad diastral. Es decir, la única razón por la que lo observado se desvía de la media total es porque las muestras son diferentes. Es muy difícil de asumir, pero es verdad que cuando se empezaron a hacer metaanálisis, este era el modelo que se utilizaba. Seguramente va a estar erróneamente. Vamos a ver después de Semana Santa que el modelo de efectos aleatorios es un modelo muchísimo más realista, que sí que admite que los estudios sean diferentes entre sí, lo cual es bastante más realista. Y, bueno, lo bueno es que para entender el modelo de efectos aleatorios es necesario entender primero el modelo de efecto fijo. Así que hoy vamos a ver cómo resolver este modelo de regresión a mano, porque lo bueno que tiene el modelo de efecto fijo es que se puede resolver con fórmulas en Excel. En la equidad necesitáis R. Así que es un modelo muy agradecido. Vale, pues, bueno, como os venía diciendo, este es el modelo lineal que se presupone para estimar el tamaño del efecto combinado, esta Z. Y, realmente, esta estimación se simplifica en la siguiente fórmula. El tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efecto fijo va a ser igual a esta fórmula de aquí, donde la W se refiere a cada uno de los pesos que se asignen a cada estudio. Pues, el tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efecto fijo es igual a la suma del producto del peso, del producto entre el tamaño del tamaño del tamaño y su peso, se suman más de ese producto, dividido entre la suma de los pesos. ¿Vale? ¿Cómo se calculan los pesos que se le va a ser a cada estudio? Pues, el peso que se le va a ser a cada estudio es igual a 1, 1 dividido entre la variedad de muestras. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo para que veáis con los datos que os he puesto antes. Esto era 0,40. Bueno, bueno. Veis que aquí la variedad de muestras era más pequeña, 0,045, y aquí la variedad de muestras era más grande, 0,078. Ya habéis puntuado, os habéis comentado muy correctamente que la variedad de muestras está basada en una muestra más grande porque la variedad de muestras era más pequeña. Pues, el peso que se le va a ser a cada estudio 1 bajo un modelo de efecto fijo sería 1 dividido entre la variedad de muestras, 0,045, 22,9,2. Ese sería el peso que se le va a ser a la variedad de estudio 1. En el estudio 2, el peso que se le va a ser a la variedad de estudio 1. Es 1 dividido entre 0,008, que es 12,82. Veis que se le asigna prácticamente la mitad de peso al tamaño de la variedad de estudio 2. ¿Por qué? Porque está basada en una muestra mucho más pequeña. Así que bajo un modelo de efecto fijo los pesos se calculan tan fácil como es aplicar esta fórmula, el inverso de las muestras. Bueno, pues voy a hacer ahora los cálculos a mano, manuales, de cómo hallar el tamaño del efecto combinado bajo un modelo de efecto fijo. Que nuevamente, repito, no es lo ideal. El modelo de efecto fijo asume que todos estos estudios son iguales y que lo único que diferencia a un estudio de otro es que la muestra que utilizas diferente. Eso es correctísimo, pero es el modelo de referencia es el más sencillo que existe. Bueno, pues voy a hallar una columna con los pesos que se va a asignar a cada estudio. Veis que simplemente aquí he dividido 1 en 0,0156, que es la valencia muestral, y me da que el peso es 64,410. He hecho lo mismo con el resto de los estudios. Antes se ha apuntado correctamente que el estudio más preceso, el que estaba basado en el tamaño muestral más grande, era el de Antónen, que tenía la variedad muestral más pequeña. Y veis que todo cuerda. Es el estudio que más peso resuelve, vale, en 113 de peso. No hay ningún otro estudio que reciba tanto peso. También vimos que el estudio de Higgs era el de menos menos peso, el que estaba basado en el tamaño muestral más pequeño. Esto lo veíamos en que la variedad muestral era la más grande. Y veis que ese estudio que menos peso resuelve, vale. Son los relojes de peso de 7,19. Ya veis la diferencia tan especial de peso que hay entre el estudio con un tamaño de la muestral más grande y el estudio con un tamaño de la muestral más pequeño. Bueno, he sumado todos los pesos. La suma de los pesos es de 7,51,93. Y veis que esto ya sería el denominador de mi tamaño de la muestral. Mira, mira, veis que el denominador es la suma de los pesos. Ya lo he sustituido ahí porque ya lo he hallado. Ahora me quedaría el numerador. Para hallar el numerador, tengo que multiplicar cada tamaño de efecto por sus pesos. 1,92, esa multiplicación 0,3 por 64,10, lo multiplico, lo sumo todo y el numerador me da 45,38. 45,38 me da un tamaño del efecto combinado bajo un modelo de los desaleatorios de 0,066. Recordad que los cálculos son iguales independientemente de qué tamaño del tamaño de los sitios dice. Es cierto, estamos asumiendo que los tamaños del efecto se distribuyen normal. En este caso, el tamaño del efecto era una DDP de COEN. ¿Y qué significa una DDP de COEN cercana a 0, como es esta DDP de COEN y nada? Pues significa que realmente no parece que el efecto de las expectativas sea un efecto real, que se retergue empíricamente. Hemos combinado todos estos estudios y la conclusión final es que no parece que exista tal y tal efecto de las expectativas. Bueno, aunque lo hemos calculado rápidamente, me gustaría reforzar o resaltar o descargar lo que acabamos de hacer. Acabamos de unir años de investigación en un solo número, pero acabamos de hacerlo en un supermercado de la crisis. Hemos adorado los resultados cuantitativos de casi 20 estudios y hemos llegado a una conclusión final. Lo que concluye o lo que se puede concluir de 20 años de investigación, de 20 estudios, creo que es una década de investigación, es que tal y tal efecto de las expectativas no parece existir. No parece que las expectativas que los profesores tenían en sus alusos no afectarán realmente a su inteligencia. También hay que resaltar una cosa, la potencia de cada uno de estos estudios y era una potencia pequeña. El estudio de los estudios tenía su muestra, el de que me ha su muestra, el de José Coyot tenía su muestra. Pero nosotros, al haber adornado todos estos estudios, tenemos globalmente una potencia estadística mucho más grande para detectar un efecto que existe en la realidad a pesar de que el efecto sea pequeño. Es decir, no solo el tamaño de lo combinado, sino que la tendencia para detectar un tamaño de lo efectivo significativo ha crecido un montón. Esta es una de las principales de análisis que permite ahondar la potencia estadística y siempre es deseable que la probabilidad de detectar un efecto que existe en la realidad sea muy alta. ¿Vale? Bueno, pues, sí, sí. Laura, general, general, general. Vale, genial, genial. Pero, perdóname una pregunta, porque es más, 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 más curiosidad. Esta es la análisis como cuenta, es la de la década más, no sé, ya se debe entender. Y no sé si se han hecho otra, otros de los plantas, igual, nos lo ponemos solo como ejemplo. Lo digo porque este efecto, creo que es el que se conoce como efecto Pagmario, ¿verdad? Y, bueno, en psicología, en cuanto a todo, se sigue hablando muchísimo de este efecto y se nos explica como algo que es importante tener en cuenta. Bueno, pues, no sé si la posibilidad es de saber si realmente el análisis sigue salentando estos índices. Claro, yo desconozco, ¿vale? Pero, también tengo una cosa, esta análisis se ha hecho de la variable dependiente y inteligente. Es decir, creo que, bueno, yo no sé mucho de psicología, pero la inteligencia, aunque se puede modelar el área de la variable culturalmente sin un factor intrínseco casi desde pequeñito, ¿vale? O sea, creo que las iniciativas ibas pueden afrontar al rendimiento, pero a la inteligencia, la inteligencia es algo mucho más, no voy a decir innato, porque no tengo idea, pero se sabe que no te refieras. Seguramente será que la hecha de la variable dependiente de la rendimiento. Dependimiento, ahí está, ahí está la clave. De todas formas, se me hace la cultura para que se vean las necesidades. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace? Claro, si lo hay, nos lo cuentas, pero vamos, creo que sí que sabemos lo que abre al rendimiento, eso seguro, esa asignatura de la que tenga ese proceso en concreto para la inteligencia que ya son palabras mayores. Pero si lo descubres, cuéntanos. Sí, voy a mirar a ver si lo hay. Gracias. Muy bien, gracias. Vale, pues ahí va diciendo con el metanálisis aumentamos la potencia estadística y esto lo vamos a ver en un momento porque el siguiente paso que vamos a hacer es calcular los intervalos de confianza alrededor de este tamaño del efecto combinado, ¿vale? Para ver cuánto de preciso es este tamaño del efecto combinado. Cuanto más estudios hayamos sintetizado, pues mayor precisión tendremos. ¿Cómo hallamos los intervalos de confianza? Bueno, pues primero tendremos que hallar el error típico del tamaño del efecto combinado, ¿vale? Que aquí tenemos la fórmula, es 1 dividido entre la raíz de la suma de los pesos, ¿vale? Y esto sería pues la las fórmulas para hallar los intervalos de confianza. Bueno, la suma de los pesos era 151,93, pues yo había hallado el error típico del tamaño del efecto combinado es 0,036 y voy a hallar el intervalo de confianza del 95%, ¿vale? Me da que el límite inferior es menos 0,01 y que el límite inferior es 0,13. ¿Cómo interpreto el intervalo de confianza? Si repitiera este análisis un millón de veces, el 95% de las veces encontraría un tamaño del efecto combinado que va desde menos 0,01 a 0,13, ¿vale? Pero quiero que veáis lo estrecho que es este intervalo de confianza, ¿vale? Es decir, este intervalo de confianza es súper preciso, seguramente es mucho más preciso de lo que es el intervalo de confianza individual de cada uno de estos estudios. Y aquí es donde realmente veis la ganancia en potencia estadística que se consigue tras hacer un metaanálisis, ¿vale? No es solo resumir los resultados de una específica pregunta, de una pregunta de investigación específica, sino que conlleva una ventaja estadística bestial, que es aumentar la potencia, ¿vale? Y eso lo veis en que el intervalo de confianza es súper estrechito, ¿vale? Aunque solo vaya combinado 19 estudios, que normalmente los metaanálisis tienen 30 estudios, 40 estudios, 50, o sea que hay una ganancia de potencia bastante interesante. Vamos a ver cómo se haría este MR aunque, bueno, está incluido en uno de los vídeos que os he dejado colgado. Pero antes vamos a ver una figura que es muy popular en metaanálisis, seguramente la hayáis visto, que es la figura forest plot, ¿vale? Realmente vamos, en una de las máximas clases de la asignatura vamos a hablar más de los forest plots porque hay muchos tipos de forest plots, se han propuesto muchísimas como muchísimas propuestas, ¿no? Para añadir cosas dentro del forest plot o cambiar cosas, pero realmente creo que es útil introduciroslo ahora, ¿vale? Es una herramienta muy útil tanto para interpretar los resultados como para ver a golpe de vistazo los resultados de cada uno de los estudios, ¿vale? Este es el forest plot que he obtenido con estos 19 estudios. Vamos a hablar un poco de todos los elementos que tiene este forest plot. Bueno, aquí a la derecha encontramos el tamaño del efecto de cada uno de los estudios junto con su intervalo de confianza y aquí abajo del todo pues veis un eje X que va desde el menos 1 al 2 que se refiere a cada uno de los valores de la diferencia de media estandarizada que reporta cada estudio. Veis que en el estudio 1 el tamaño del efecto es casi 0 y por eso el cuadrado que indica el tamaño del efecto de ese estudio pues está prácticamente en el valor 0. El estudio 4 que tiene un tamaño del efecto de 1,18 pues veis que el cuadrado está sobre el valor de 1,18 con respecto a este eje ¿vale? Por lo tanto el cuadrado nos representa el tamaño del efecto observado en cada estudio y los bracitos que salen al lado del cuadrado pues nos indican el intervalo de confianza de ese estudio. De manera que podemos ver que los estudios que tengan intervalos de confianza más estrechitos por ejemplo el 18 pues tiene un intervalo de confianza súper estrechito este estudio es muy preciso ¿vale? Está basado en una muestra muy grande mientras que el estudio 4 y el estudio 5 pues son estudios poco precisos ¿vale? Porque el intervalo de confianza es muy anchote ¿veis que los cuadrados cambian en magnitud de un estudio a otro? ¿De qué pensáis que depende eso? ¿De qué pensáis que depende que un estudio tenga un cuadrado más grande o más pequeño? ¿Del tamaño de la muestra? Vale, sí de la es inversamente proporcional a la valianza muestral ¿vale? Pero bueno la valianza muestral está relacionada con el tamaño de la muestra o sea que es muy correcto lo que dices Cuanto más grande es el cuadrado más peso se le ha dado a ese estudio y de hecho veis que la amplitud del intervalo de confianza va acorde con lo grande que es el cuadrado ¿vale? Si el cuadrado es muy grande significa que se le ha dado mucho peso a ese estudio y por lo tanto el intervalo de confianza es estrecho porque el tamaño de la muestra tiene que ser grande si se le ha dado y el estudio 4 y 5 pues veis que los intervalos de confianza son amplios y que el tamaño del cuadrado es pequeñito ¿vale? Precisamente por eso a ese estudio se le ha dado poco peso porque está basado en una muestra pequeña Aquí abajo tenemos un rombito que nos representa el tamaño del efecto combinado y aquí a la derecha tenéis el valor del tamaño del efecto combinado y los intervalos de confianza Los piquitos del rombo nos indican el intervalo de confianza ¿vale? del tamaño del efecto combinado Veis que como hay mucha potencia estadística pues veis que el rombito es muy estrechito ¿vale? Y veis también que se suele poner una línea discontinua sobre el valor cero ¿vale? ¿Para qué creéis que es útil tener este valor aquí representado el valor de cero? ¿Para qué os sería útil a vosotros y a vosotras ver este valor de cero aquí puesto con esta línea discontinua? Para ver el efecto nulo justo muy bien ¿vale? Para ver que en qué estudios el intervalo de confianza incluye el valor de cero ¿vale? Es decir en el estudio 1, 2 y 3 el tamaño del efecto observado 0, 3 0, 12 y menos 0, 14 no es estadísticamente diferente de cero ¿vale? Porque dentro de su intervalo de confianza se contempla el valor de cero en cambio pues en el estudio 4 pues el intervalo de confianza no incluye cero y por lo tanto puedo concluir que este tamaño del efecto 1, 18 sí que es estadísticamente diferente de cero ¿vale? Os pongo por aquí todo explicado y para otra cosa para la que sirve el forest plot es para ver si hay alguna pregunta Sí, Belén una pregunta estoy viendo ahí los índices o sea los intervalos de confianza de cada estudio ¿sí? Y si vamos a la anterior diapositiva ¿no? Sí, está al principio los intervalos de confianza Bien, bien no, me vale Ah, vale Me vale Vale Por ejemplo el de Antone ¿no? Tenemos ahí una varianza muestral de 0,0088 Sí Para calcular el intervalo de confianza de ese 0,07 más menos ¿no? Sí La zeta alfa medios por esto ¿no? ¿Es por esto o por la deviación típica? Es por la raíz cuadrada de esto Ah, vale o sea la deviación típica Vale Sí Eso es bueno, vale vale perfecto Muy bien Ya está ¿Sí? Sí, es que no me salían las cuentas Vale Gracias Listo Perfecto ¿Hay alguna pregunta más en cuanto al Forest Plot? ¿A cómo se interpreta? Vale Pues el Forest Plot también nos sirve para ver si los tamaños del efecto varían mucho entre estudios ¿vale? A ver esto evidentemente es una impresión muy subjetiva pero yo sí que veo que el tamaño del efecto varía bueno, no sé hay algunos que son más homogéneos pero después vemos algunos que son más grandes ¿vale? Recordad que bajo un modelo de efecto fijo que es el que hemos aplicado lo que estamos asumiendo es que la única razón por la que los estudios varían es porque los tamaños o sea porque las muestras son diferentes ¿vale? Tanto en sus características como en su tamaño o sea la única razón por la que este tamaño del efecto es tan grande y se desvía del medio es por su muestra ¿vale? Eso es lo que se asume bajo un modelo de efecto fijo entonces bueno el ForExplot también visualmente nos permite ver si son parecidos entre sí los tamaños del efecto o si difieren mucho ¿vale? En este caso pues yo tengo sentimientos encontrados la verdad es que no sabría qué decir ¿vale? El caso es que cuando aplicamos un modelo de efecto fijo puede ser lícito que nos preguntemos si realmente es posible asumir que la variación entre tamaños del efecto se debe únicamente a la variabilidad muestral es decir ¿puedo asumir que la única razón por la que encuentro diferencias entre tamaños del efecto es porque se utilizan muestras diferentes? Pues para contestar a esta pregunta tengo que hacer una serie de análisis ¿vale? Tengo que ver si toda esta variabilidad se debe únicamente a variabilidad muestral si eso fuera así el modelo de efecto fijo estaría súper bien aplicado ¿no? porque el modelo de efecto fijo solo contempla que la variabilidad sea muestral no contempla que la variabilidad sea debido a que los estudios son diferentes porque bajo un modelo de efecto fijo los estudios se consideran réplicas unos de otros o si por el contrario esta variabilidad es tan grande que sobrepasa lo que se esperaría si solo existiese variabilidad muestral ¿vale? Parece un trabalenguas pero espero que entendáis lo que quiero decir ¿no? siempre va a haber cierta variabilidad la variabilidad que veamos puede ser únicamente debida a la variabilidad muestral y con variabilidad muestral quiero decir a variabilidad debida a que se utilizan muestras diferentes pero si ya hay mucha mucha varianza entonces es poco probable que la única fuente de variabilidad que exista sea la muestral sino que empezará a ser más probable que realmente los estudios los tamaños del efecto varían entre estudios porque los estudios son diferentes entre sí y tienen características diferentes ¿vale? entonces vamos a ver dos procedimientos que se utilizan en conjunto para decidir si los tamaños del efecto varían mucho entre sí y que por lo tanto es insostenible la aplicación de un modelo de efecto fijo o si por lo contrario la variabilidad que se observa es la normal asumiendo que existe varianza muestral y por lo tanto pues podemos quedarnos con nuestro modelo de efecto fijo ¿vale? no sé si he dicho dos veces lo mismo pero vamos me refiero que vamos a cuantificar si existe más variabilidad de lo normal o si existe la variabilidad normal para asumir un modelo de efecto fijo ¿vale? para ello vamos a utilizar el test de homogeneidad y el estadístico y cuadrado ¿vale? voy a empezar primero con el test de homogeneidad el test de homogeneidad es un contraste de hipótesis ¿vale? y como en cualquier contraste de hipótesis tenemos una hipótesis nula y tenemos una hipótesis alternativa ¿qué es lo que estamos asumiendo en la hipótesis nula? que la media paramétrica del estudio 1 es igual que la media paramétrica del estudio 2 que la media paramétrica del estudio 3 y que la media paramétrica del estudio y volviendo a esta diapositiva estoy contrastando que z de 1 que sería esta media es igual a esta media que es igual a esta media que es igual a la media del último estudio ¿vale? esa es mi hipótesis nula que las justamente lo que estoy representando en este dibujo la hipótesis nula lo que está diciendo es que las medias de todos los estudios las medias poblacionales las medias paramétricas de todos los estudios son iguales que es lo que se asume bajo un modelo de efecto fijo en cambio la hipótesis alternativa sería que al menos alguna de estas dos medias no son iguales ¿vale? por lo tanto pues voy a hacer un contraste de hipótesis contrastando estas dos hipótesis es decir voy a hallar el valor de un estadístico voy a ver el valor de la probabilidad asociado a ese estadístico y en función de ese valor de la probabilidad y un nivel de significación que estipule pues o me quedo con la hipótesis nula o la rechazo en este caso el estadístico que vamos a hallar que se puede hallar a mano es el estadístico Q que veis que es muy fácil de hallar si ya tenemos todos estos datos ¿vale? simplemente tenemos que hallar esta columna nueva que sería la multiplicación de cada peso por su tamaño del efecto al cuadrado ¿vale? que es esta nueva columna que he puesto aquí elevado al cuadrado cada tamaño del efecto y el resultado luego multiplicado por el peso y he sumado todos estos valores me da 38,57 que ya lo he sustituido aquí abajo menos el producto del tamaño del efecto por su peso al cuadrado este valor ya lo tenía de antes 45,38 al cuadrado dividido de la suma de los pesos y el estadístico Q me da 35,83 este estadístico se distribuye como siguiendo una distribución si cuadrado g cuadrado con y menos 1 grados de libertad ¿vale? y sería el número total de estudios en este caso tengo 19 estudios por lo tanto serían 18 grados de libertad ¿vale? entonces ahora hay muchas maneras de ver el valor de la probabilidad asociado a este estadístico Q a este estadístico g cuadrado con 18 grados de libertad una de ellas es con R ¿vale? si yo en R pongo P Chisk es la probabilidad de chi cuadrado asociada a este valor de chi cuadrado 35,83 que es el valor que he obtenido TF significa decrease of freedom grados de libertad igual a 18 número de estudios menos 1 y es importante que pongáis lower tail false porque si no lo ponemos lo que nos va a dar es la probabilidad por arriba de este valor de chi cuadrado y nosotros queremos la probabilidad por debajo no al revés queremos la probabilidad por encima no queremos la probabilidad por debajo ¿vale? entonces siempre tenéis que poner lower tail false y si ejecutáis este comando en R si lo copiáis y lo pegáis vais a ver que el valor de probabilidad obtenido es 0,007 bueno sabéis que un nivel el nivel de significación que se suele considerar es de 0,05 por lo tanto si considero este nivel de significación este alfa rechazaríamos la hipótesis nula ¿no? el valor de probabilidad es menor que este alfa por lo tanto rechazamos la hipótesis nula no podemos decir que el tamaño del efecto poblacional en cada estudio es igual ¿vale? es decir yo no puedo decir que Z1 es igual que Z2 que es igual que Z3 o sea no puedo asumir lo que pretende asumir un modelo de efecto fijo los tamaños los tamaños los tamaños del efecto poblacionales de cada estudio difieren entre sí ¿vale? rechazo la hipótesis nula por lo tanto esto ya empieza a oler a que el modelo de efecto fijo no se puede aplicar en este caso ¿vale? las medias poblacionales de los estudios difieren entre sí ¿vale? o en otras palabras existe más variabilidad entre tamaños del efecto de la que debería haber si solo existiese la variabilidad muestral ¿vale? en general en matanálisis la variabilidad entre tamaños del efecto puede ser debida o a diferencias entre muestras que es esta variabilidad muestral o a diferencias entre estudios ¿vale? que sería la variabilidad inter estudios por así decirlo entonces aquí parece que existe más variabilidad de la que debería haber si solo existiese variabilidad entre los estudios debido a las diferentes muestras ¿vale? por lo tanto pues esto ya es un indicador de que no es correcto aplicar un modelo de efecto fijo lo único que claro hay dos limitaciones de este test de homogeneidad el primero es que nos dice si hay variabilidad grande o no pero no cuánta hay y aparte sí que se sabe que la potencia de este test es decir la probabilidad de detectar una variabilidad que sí que existe no es tan grande cuando el número de estudios es pequeño ¿vale? si tengo pocos estudios pues es poco probable que llegue a detectar una variabilidad que entre estudios que sí que reexiste en la realidad es por ello que se propuso el estadístico y cuadrado ¿vale? que se propuso en el 2002 y bueno pues se hallaría con esa fórmula que os he puesto aquí se insertaría el valor de q k en este caso indica el número de estudios y y cuadrado se interpretaría de la siguiente manera es el porcentaje de la variabilidad entre estudios que se debe exclusivamente a diferencias entre estudios es decir si yo cojo toda la variabilidad que existe y elimino la variabilidad muestral me quedo con la variabilidad que se debe a las diferencias entre estudios y es eso precisamente lo que busca estimar y cuadrado ¿vale? y cuadrado se interpreta como el porcentaje de la variabilidad entre estudios que se debe a las diferencias entre estudios en otras palabras es el porcentaje de la variabilidad entre tamaños del efecto que se debe a que los estudios son diferentes entre sí es decir que no son réplicas unos de otros si cuadrado nos da un porcentaje alto pues por ejemplo del 75% pues quería decir que el 75% de la variabilidad que existe entre tamaños del efecto se debe a que los estudios son diferentes entre sí ¿vale? y solo un 25% se debería a la variabilidad muestral que es la a la variabilidad que se espera observar porque las muestras son diferentes entre estudios en cambio si el estadístico y cuadrado es pequeño alrededor del 25% pues nos estaría diciendo que la variabilidad entre estudios es pequeña solo el 25% del total o sea del total de la variabilidad observada solo el 25% se debe a diferencias entre estudios ¿vale? vale pues voy a hallar el estadístico y cuadrado con mis datos veis que he metido el estadístico q y el número de estudios y me sale que y cuadrado es casi del 50% ¿vale? es decir de toda la variabilidad que observo entre tamaños del efecto el 50% se debe exclusivamente a que los estudios son diferentes entre sí es decir aquí tendríamos un 50% de varianza muestral que es la que acepta el modelo de efecto fijo y tendríamos otro 50% de varianza debida a diferencias entre estudios ¿vale? por lo tanto se refuerza la idea de que el modelo de efecto fijo en este caso está mal aplicado no podemos asumir que los estudios son replicados unos de otros no podemos asumir que exista este parámetro Z que sea común a todos los estudios o sea no existe un tamaño del efecto poblacional común a todos los estudios esto no se sostiene por ningún lado y por lo tanto pues deberíamos aplicar otro tipo de modelo que sí que permita que los estudios difieran entre sí que spoiler va a ser el modelo de efectos aleatorios que vamos a ver después de semana santa ¿vale? bueno perdona Belén sí perdona que te corte pero me surgió un poco la duda de ¿hay algún bueno meta análisis en el que sea adecuado aplicar el tamaño del efecto fijo ¿hay algún ejemplo? en general el modelo de efecto fijo es apropiado si hago estudios que son iguales entre sí y lo único que cambio es la muestra por ejemplo en investigación en biología a veces tú haces por ejemplo recoges muestras ¿no? de por ejemplo tenía una compañera que estudiaba las algas de una cierta laguna que estaba en Ecuador ¿vale? entonces ella recogía en diferentes momentos muestras de esa laguna ¿vale? es decir repetía el experimento muchas veces por cada extracción que hacía de la laguna pues tenía un tamaño del efecto por así decirlo entonces para juntar todos esos tamaños del efecto pues un modelo de efecto fijo sería el adecuado porque realmente cada extracción se produce de la misma manera ¿vale? no hay mucha variación entre las extracciones o sea se hace lo mismo todo el rato ahí pues un modelo de efecto fijo teóricamente es lo correcto estamos replicando muchas veces el mismo experimento en psicología ahora se ha puesto también muy de moda lo de hacer réplicas ¿vale? si yo hago una réplica exacta de un experimento pues yo podría juntar esos tamaños del efecto de esas réplicas con un modelo de efecto fijo pero aquí epistemológicamente pues yo que sé las réplicas son siempre exactas yo que sé no puede haber otros factores ahí que puedan estar moderando pues es una cuestión un poco filosófica epistemológica ¿vale? lo que te puedo decir es que está bien aplicado cuando vas a juntar estudios que son conceptualmente iguales conceptualmente y empíricamente iguales que son prácticamente réplicas o sea tendrían que ser por ejemplo con medidas repetidas o diseños con mismos por ejemplo mismos sujetos claro pero fíjate es que que tengas dos estudios con la misma muestra ni siquiera te asegura que sean réplicas porque para que un estudio sea réplica de otro tiene que aplicarse el mismo procedimiento el mismo estudio el mismo método tiene que aplicarlo a la misma persona en el mismo momento temporal o sea se tienen que cumplir muchísimas cosas para poder decir que dos estudios son réplicas unos de otros y realmente cuando tú juntas tamaños del efecto cuando juntas estudios en un metaanálisis estás asumiendo que los estudios son independientes es decir si juntas dos estudios que tienen la misma muestra estás incumpliendo el supuesto de independencia o sea que cuando aquí hablamos de réplicas lo único que admitimos que cambie es precisamente la muestra o sea la muestra te puede cambiar de un estudio que intenta replicar al otro pero todos los procedimientos y todo tiene que ser exactamente igual en psicología en psicología eso no se suele cumplir esto no quiere decir que en el pasado se hayan hecho muchos metaanálisis de modelo de efecto fijo porque era lo que se enseñaba en esa época y lo que se aprendía pero era incorrecto porque se asumían unas cosas que eran insostenibles Laura no ha levantado la mano Laura Morales puede que tenga que ver también porque recuerdo ahora me recuerdo de lo que comentó Sanduvete creo que era puede que tenga que ver también con el muestreo que haces y por tanto como que asumes si tú luego quieres generalizar los resultados o no o sea si tú por ejemplo haces un muestreo pues aleatorio de los estudios luego tú puedes asumir como que es eso que estás buscando estimando un parámetro entonces ahí tendrías el de efectos aleatorios en cambio cuando tú seleccionas una serie de estudios y no asumes que estás estimando ese parámetro tal vez pueda que tenga más sentido lo del modelo de efectos fijos puede ser sí justo sí 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 esto lo iba a introducir cuando justo cuando enseñas el modelo de efectos aleatorios otra desventaja del modelo de efecto fijo es que los resultados son generalizables a tus estudios a los que has incluido ¿vale? exacto mientras que vamos a ver que en un modelo de efectos aleatorios esto estoy adelantando información ¿vale? pero en un efecto en un modelo de efectos aleatorios los estudios se consideran como un efecto aleatorio ¿vale? que esto a mis alumnos de modelos lineales ya les sonará pero se asume que los estudios que tú incluyes en tu metaanálisis son una muestra representativa de todos los estudios que existan sobre el tema ¿vale? entonces tus resultados son generalizables más allá de los estudios que tú has incluido esa es otra esa es otra ventaja del modelo de efectos aleatorios ¿vale? vale pero entonces tendría sentido ¿no? si no pretendes generalizar es como cuando tienes eso ¿no? una muestra pequeña y haces análisis no paramétricos ¿no? algo así me refiero que tendría un poco ese sentido no pretendes generalizar y entonces tiene sentido que utilices el modelo de efectos fijos independientemente de lo que estás comentando de los test de homogeneidad ¿no? claro o sea es que aquí está un equilibrio ¿no? que una cosa es conceptualmente ¿tiene sentido que aplique un modelo de efecto fijo? pues aquí hay que pensar en estas cosas que os estoy comentando ¿no? los estudios que voy a juntar se pueden considerar réplicas unos de otros son tan parecidos como para considerarlo réplicas esa es la parte conceptual y después está la parte práctica la variabilidad que observo es tan pequeña que se puede sustentar el modelo de efecto fijo porque tú igual crees que tus estudios son réplicas y con toda la buena fe haces un modelo de efecto fijo y de repente haces los test de heterogeneidad y te sale significativo te sale que tienes más variabilidad de la que esperaría si solo hubiera variabilidad muestral entonces por mucho que tú creas que el modelo de efecto fijo es el adecuado porque conceptualmente es el adecuado tus datos te están diciendo que no que hay más variabilidad de la que cabría esperar si los estudios fueran réplicas unos de otros ¿vale? perdona perdona sí no es eso que está el criterio conceptual teórico y el criterio práctico el criterio práctico es lo que te dicen los datos y el criterio teórico es el que tienes que pensar a priori ¿vale? ya lo que pasa que a mí me parece como igual está muy bien que salga esto porque a mí me quedó un poco la idea como que era un error elegir el modelo según las pruebas estas de heterogeneidad ¿no? como diciendo bueno si te sale mal es que entonces tendría incluso el hecho de que tú haces los dos ¿no? y luego escoges el que te salga mejor ¿no? que como que son maneras que no muy adecuadas de hacerlo justamente sí esto es importante o sea realmente tú teóricamente tienes que tener una hipótesis sobre cómo son tus estudios ¿vale? pero es verdad que esa hipótesis que tú tengas se puede cambiar según lo que te digan los test de homogeneidad es decir tú puedes pensar pues lo que acabo de decir que tus estudios son súper homogéneos entonces en base a esa idea y a esa teoría tú aplicas un modelo de efecto fijo y lo estás haciendo fenomenal porque lo estás haciendo desde la teoría pero al aplicarlo puedes encontrarte con que hay mucha más heterogeneidad de la que cabría esperar si el modelo si solo existiese variabilidad muestral entonces ahí pues tienes que cambiar de opinión porque tus datos te están contradiciendo ¿vale? pero entonces si utilizas el modelo de efectos aleatorios pero tú no has hecho un muestreo aleatorio ¿tiene sentido aunque hayas encontrado esa heterogeneidad? a ver repíteme la pregunta si o sea si pues ahora no me acuerdo muy bien cómo las formulas a ver claro tú ahora si encontrás esa heterogeneidad que es lo que hemos encontrado con este estudio con este metanálisis de Raven Bush exacto pero tú lo principal no hubiera sido cómo has hecho el muestreo para aplicar el modelo de efectos aleatorios es que no ha habido un muestreo realmente no hemos hecho ningún muestreo hemos cogido todo lo que había por ahí no hemos seleccionado se supone que nosotros hemos cogido la población de estudios que existen ¿no? vale entonces claro aquí no tendría sentido hablar de muestreo por así decirlo nosotros hemos cogido o hemos intentado hacernos con todo lo que existe sobre este tema de investigación vale entonces bien entonces estoy entendiendo que hay como dos maneras de enfocarlo tú haces un muestreo de muchos estudios y te quedas con yo que sé entre 10 y 15 entonces haces el modelo de efectos aleatorios o tú haces tienes casi toda la población de estudios entonces haces el test de homogeneidad y resulta que te sale a heterogéneo y entonces consideras que sigue siendo mejor hacer el modelo de efectos aleatorios para ver el modelo o sea tú siempre metes todos los estudios da igual que modelo elijas escoger cada modelo hace unas supone cosas diferentes por así decirlo tú proceder o sea tú siempre metes todos los estudios ¿vale? pero los supuestos que hace un modelo de efecto fijo y un modelo de efectos aleatorios sobre esos estudios son diferentes ¿vale? bajo un modelo de efecto fijo lo que se asume es que los estudios son muy parecidos entre sí y que son muy homogéneos ¿vale? y el modelo de efecto fijo por las cosas que asume hace que lo que tú observes sea generalizable únicamente a tus estudios que has metido en cambio cuando aplicas un modelo de efecto aleatorio sobre el mismo número de estudios lo que se asume es que esos estudios son una muestra intercambiable de todos los estudios que puedan existir sobre el tema ¿vale? se supone que nos hemos hecho con todos pero incluso si nos hubiéramos si nos hubiera faltado por ahí uno por meter porque no está publicado pues nuestros resultados se generalizarían incluso a esos estudios ¿vale? y el modelo de efectos aleatorios además sí que te permite o sea sí que asume que hay cierta heterogeneidad inevitable entre estudios porque están hechos de maneras diferentes ¿vale? vale, vale asunción también ¿vale? vale, vale entonces claro yo no me quería adelantar a esto esto es con lo que quería empezar la siguiente clase pero ya que surge ahora me parece apropiado explicarlo ahora la elección de un modelo de efecto fijo o de un modelo de efectos aleatorios se hace desde dos puntos de vista un punto de vista teórico que es este el que estamos hablando son los estudios replicados unos de otros o son tan diferentes que directamente ni siquiera paso por el modelo de efecto fijo sino que me voy a los modelos aleatorios esa es la decisión teórica y después está los datos yo por mucho que quiera aplicar un modelo de efecto fijo porque teóricamente tiene sentido si yo hago un test de heterogeneidad y de homogeneidad perdón y me sale significativo y me sale un cuadrado enorme es que me da igual en lo que yo me obceque da igual en la teoría que yo me haya montado en la cabeza es que no se sostiene entonces te tienes que cambiar a un modelo de efectos aleatorios porque lo que te está diciendo el test de homogeneidad precisamente es que no puedes hacer esa no puedes asumir que los estudios son tan parecidos aunque tú piensas que sí ¿vale? entonces también está la parte práctica ¿vale? o sea son van de la mano lo bueno y eso también lo adelanto de la próxima clase es que si tú aplicas un modelo de efectos aleatorio y no hay heterogeneidad entre estudios es decir si los estudios son homogéneos los resultados que obtienes bajo un modelo de efectos aleatorios son iguales que los que obtienes bajo un modelo de efectos fijo ¿vale? por eso siempre es mucho más seguro irte al modelo de efectos aleatorios porque a las malas si no hay heterogeneidad lo que vas a obtener es lo mismo que obtendrías bajo un modelo de efectos fijo ¿vale? lo mismo o sea matemáticamente lo mismo así que por eso pero bueno esto ya me estoy adelantando yo no quería hablar de nada de esto en esta clase ¿vale? así que no, no, no no por nada lo digo por si hay algún compañero o compañera que que piense que se tiene que estar enterando de esto ahora mismo que no sepa nada de los modelos de efectos aleatorios ¿vale? que lo voy a explicar con más detenimiento después de Semana Santa pero bueno como veo que tú ya controlas de estos dos modelos para no, 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 no es que tengo en la cabeza la la esta este cursillo que hizo sí y me fijé bastante y y recuerdo esto del muestreo que pensé pues mira tiene más que ver con esto con la asunción de que vas a hacer una estimación del parámetro y de lo de la del muestreo aleatorio que con otras cosas pero veo que no que hay otras cosas que están implicadas incluso yo recuerdo que habló de que podía de que se consideraba una muestra razonable en este tipo de estudios de entre 10 y 15 de o sea que entonces no iban a buscar todos los todos los estudios no sé igual es que no lo anote bien igual me es ilusión creo que eso dudo que lo dijesen porque en ningún momento está bien como excluir estudios solo porque ya tengan lo suficiente realmente en metaanálisis intentamos meterlo todo para que nos sea la más periodista pero lo que dices sí que está relacionado con uno una de las asunciones o de lo que con unas de las cosas que se asume bajo un modelo de efectos aleatorios vale se asume que los estudios que estamos incluyendo son una muestra intercambiable de todos los estudios que hay sobre ese tema vale esto es una asunción que se hace bajo el modelo de efectos aleatorios pero no significa que sea algo real no significa que hayamos cogido una muestra aleatoria vale la siguiente clase explicaré lo que es un efecto aleatorio y yo creo que se va a entender un poquito mejor vale pues ya llegará déjalo aquí ya está no te preocupes pero muy bien que lo hayas preguntado para que no te quedes con esa duda gracias vale realmente no me queda mucho más por contar he pegado aquí el código que he puesto en R para obtener estos resultados vale es decir he hecho un modelo de efecto fijo con el paquete metafor y he utilizado la función rma.uni r ay porque era la r no me acuerdo creo que r es del software rma rmetanalysis punto univariado porque univariado porque tengo un tamaño del efecto por cada uno de los estudios y si os acordáis en la base de datos de raud en bus la columna que tiene el tamaño del efecto se llama ydi vale entonces claro aquí el argumento se llama lo mismo vale pero después del argumento ydi pues pongo el nombre de la columna que tenga mi tamaño del efecto en este caso es que tiene el mismo nombre vale por eso parece que está repetido indico el valor de las valenzas muestrales el método fixed effects efecto fijo fe y mi base de datos vale lo guardo en el objeto res imprimo los resultados y me sale pues esto de aquí que es justamente todo lo que hemos estado haciendo a mano nos sale el número de estudios 19 nos sale el estadístico y cuadrado 49,76% vale es justamente lo que habíamos obtenido nos sale el test de fijaros aquí lo llama de heterogeneidad en vez de de homogeneidad vale pero veis que el estadístico Q tiene el mismo valor el valor de la probabilidad es 0,007 justo lo que habíamos hallado tenemos el tamaño del efecto combinado el error estándar el intervalo de confianza que incluye el 0 y aquí también tenemos una prueba un contraste de hipótesis que contrasta si este valor del tamaño del efecto combinado es estadísticamente o no diferente de 0 como se mantiene la hipótesis nula pues no puedo concluir que este valor del tamaño del efecto combinado sea estadísticamente diferente de 0 vale y otra cosa que podéis hacer es sacar el forest plot con la función forest pero tenéis que poner el nombre del objeto donde hayáis guardado los resultados vale que es res que esto me he equivocado forest res si ejecutáis forest res pues os va a salir el forest plot de hecho bueno lo tengo aquí abierto voy a guardar los datos de los datos de raud en bus en el objeto datos claro aquí en vez de res he puesto resultado hago el modelo de efecto fijo me salen los resultados y en forest pues me sale aquí el forest plot que os he enseñado antes vale así que bueno esto es todo por la clase de hoy si abro una ronda de preguntas antes de de dar indicaciones sobre la tarea que hay que realizar dejo de compartir y me podéis hacer las preguntas que queráis que hay todavía un ratejo para preguntas yo te bueno yo quería preguntarte Belén porque no me ha quedado muy claro el tema del estadístico y cuadrado vale como lo has pasado ahí de pasada me ha dado tiempo a entenderlo muy bien vale el estadístico y cuadrado espera voy a volver a compartir la presentación surge porque o se propone porque claro el test de homogeneidad simplemente nos dice si hay variabilidad entre tamaños del efecto o no vale pero no nos dice si la variabilidad que hay es pequeña media o moderada vale o alta vale es decir el y cuadrado surge como una alternativa para cuantificar cuánto de heterogéneos son los tamaños del efecto vale entonces lo que os he comentado es que en general en metaanálisis pues la variabilidad de los tamaños del efecto se puede deber o a la varianza muestral vale que es la debida a las diferencias entre las muestras o a las diferencias entre estudios vale tenemos la variabilidad muestral y la variabilidad debida a diferencias entre estudios la variabilidad muestral es la que se debe a que cada estudio utiliza diferentes muestras la variabilidad entre estudios es la variabilidad que se observa porque los estudios son diferentes entre sí utilizan procedimientos diferentes instrumentos diferentes herramientas diferentes entonces el estadístico y cuadrado lo que te mide es el porcentaje de la variabilidad que se debe exclusivamente a las diferencias entre estudios es decir si yo cojo toda la variabilidad y elimino la variabilidad muestral es decir si elimino de toda la variabilidad la variabilidad que se debe al uso de muestras diferentes me quedo únicamente con la variabilidad que se debe a las diferencias entre estudios y eso es lo que me refleja el estadístico y cuadrado me refleja el porcentaje de la variabilidad entre los tamaños del efecto de los estudios que se debe concretamente a las diferencias que hay entre las características de estos estudios si el y cuadrado es muy grande pues significa que la variabilidad que yo observo entre estos tamaños del efecto se debe a los estudios a que las características de los estudios son muy diferentes entre sí en cambio si el y cuadrado es muy pequeñito pues del 25% o menos significa que la razón por la que o sea que la variabilidad que se debe a las diferencias entre estudios es muy pequeña por lo tanto pues no habría muchas diferencias entre tamaños del efecto que sean debidas exclusivamente a las diferentes características de los estudios no sé si te ha quedado un poco más claro sí, sí, sí muchísimas gracias vale genial vale hay alguna Laura sí Laura, perdón me ha levantado la mano ahora mismo genial hola, buenas tardes buenas bueno es que me he suscrito ahora una duda al hilo del ejercicio con los estadísticos este de homogeneidad y el estadístico bueno, la prueba de homogeneidad y el estadístico y cuadrado en el ejemplo que estábamos viendo el estadístico el estadístico de contraste el de la prueba de homogeneidad decía que era una significación estadística mayor de 0,50 quiero recordar que era 0,0 ah no, perdón lo he mirado mal entonces lo he mirado yo mal ah, vale lo he mirado mal porque pensaba que era mayor a 0,50 ah, vale, vale vale claro, pero da igual pero me sirve exactamente igual porque la pregunta es ¿se puede dar el caso en que esta prueba de homogeneidad nos diga que son iguales que no hay heterogeneidad pero que luego la hay cuadrado nos dé un poquito por encima del 25% que no llegue al 50% como es el caso y entonces en esos casos de discrepancia entre la homogeneidad del test de homogeneidad y la y cuadrado ¿aconsejarías igual hacer un análisis de moderadores para ver qué variables pueden estar explicando un poquito esas diferencias? no sé si me he explicado Belén sí, sí perfectamente Laura y gracias por preguntármelo porque realmente es importante y se me ha olvidado mencionarlo y es que claro el estadístico o sea el test de homogeneidad o heterogeneidad y cuadrado suelen indicar más o menos la misma conclusión pero ocurre a veces lo que dice justamente Laura ocurre que el estadístico Q o sea que no se rechaza la hipótesis nula aquí es decir que se mantiene y por lo tanto se concluye que la variabilidad que hay es debida a variabilidad muestral únicamente pero que después nos vamos al estadístico y cuadrado y el estadístico y cuadrado es moderado esto se puede deber a la falta de potencia estadística que tiene el test de heterogeneidad o de homogeneidad cuando el número de estudios es pequeño ¿vale? entonces cuando el número de estudios es pequeño fiaros más del estadístico y cuadrado que del test de homogeneidad porque el test de homogeneidad no tendrá la potencia estadística suficiente como para detectar una variabilidad alta ¿vale? o sea que si tenéis que elegir entre uno y otro cuando tenéis una muestra pequeña pues mejor una muestra de estudios pequeña mejor el y cuadrado y sobre el análisis de moderadores ya hablaremos más adelante pero efectivamente lo ideal o sea bueno cuando nos da resultados contradictorios yo en general asumiría que hay heterogeneidad ¿sabes? si tengo que decantarme por una opción cuando hay resultados mixtos es porque sí que hay heterogeneidad y efectivamente se asumió que hay heterogeneidad el siguiente paso después de aplicar un modelo de efectos aleatorios pues sería precisamente buscar qué características de los estudios me están explicando esa variabilidad que observo o dentro de qué grupos de estudios hay más variabilidad ¿vale? no sé si te he respondido más o menos a la pregunta perfectamente muchas gracias Belén fenomenal gracias Laura gracias porque se me había olvidado comentarlo y es importante ¿vale? una de las críticas que se hace el estadístico Q al test de homogeneidad es precisamente que tiene muy poca potencia estadística y es también una de las razones por las que se inventó el estadístico y cuadrado está dentro de estas limitaciones que os comentaba gracias